Yo por estar contigo, ya viste lo que me dijo, tú y Alejandro son igual, ya me voy Porque no se quiere ir, va a llegar tarde a los tacos Le digo yo por estar contigo, y me dices eso No, a veces ya va a llegar el chino, y Beto Pero y donde está Alejandro? Alejandro no se, no ha llamado Yo le hablo, si fuera Corel, correle, allá Si, vayan a correr allá Allá vayan a correr No Tu ve para allá ahorita, ve a ver las tatuas ahí Si, si, así está bien Vamos a bajarle un poquito si quieren Joder Vamos a sentar a nosotros Vamos, yo Vamos a sentar a nosotros Si, si, vamos a sentar a nosotros Gracias por ver el video. Sí, sí. Márquez, A.A. 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 Márquez, A.A.